A través de una conferencia de prensa, autoridades del Hospital Militar realizaron el lanzamiento número 20 del Congreso Científico Médico y de la Primera Feria Internacional de Salud y Tecnología a realizarse el 15, 16 y 17 de agosto. El 44 aniversario de la fundación del ejército de Nicaragua. El Congreso tendrá como tema central la tecnología como herramienta en la atención del paciente crítico, bajo el lema, hacia la humanización de los cuidados intensivos, y contará con 62 ponencias, 15 ponentes internacionales y 47 ponentes nacionales. Estas presentaciones serán una oportunidad para actualizar conocimientos, aprender sobre los avances más recientes en diferentes disciplinas médicas, descubrir nuevas perspectivas en el campo de la salud y conocer cómo la tecnología mejora la eficiencia de diagnósticos y tratamientos. La feria es un hito significativo en el sector salud, ya que nos brinda la oportunidad de reunir a empresas, hospitales, clínicas, profesionales de la salud y expertos en tecnología médica. Es un punto de encuentro donde la colaboración, el intercambio de conocimiento y las alianzas estratégicas se vuelven posibles. Hoy más que nunca la tecnología está desempeñando un papel fundamental en la resolución de problemas médicos y en la mejora de la calidad de vida de las personas. Estamos presenciando avances asombrosos en el tratamiento de diversas patologías, con la implementación de la inteligencia artificial, aplicaciones y dispositivos portátiles. Esta feria es el escenario perfecto para dar a conocer todas estas innovaciones y demostrar cómo están transformando la forma en que tratamos las enfermedades. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental que desempeñar en la construcción de un futuro más saludable y tecnológicamente avanzado. Juntos estamos creando un entorno propicio para la colaboración y el intercambio de ideas que impulse aún más el avance de la tecnología médica en nuestro país y la región. Los invitamos a sumerirse en esta experiencia única, aprovechar todas las oportunidades que se presenten y estar listos a las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología, a la salud y a nuestra población. El Congreso contará con 62 ponencias, 15 conferencistas internacionales y 47 conferencistas nacionales. Para Noticias 12, Gloria Campos.